Música Hey que tal verdugueros estamos en un video más para la madriguera de verdugo y en esta ocasión vamos a revisar a ratatrampa de la reedición de walmart que salió hace no mucho y bueno esta pequeñez de aquí es una reedición de la figura original de 1996 de Beast Wars tiene algunas leves diferencias respecto al color trataré de poner aquí la imagen original para que puedan compararlos bueno aquí tenemos a ratatrampa que se transforma como su nombre lo dice en una rata ahí lo podemos ver su cabeza de rata, dejen que enfoque la cámara ahí se puede ver ven sus dientitos ahí malvados está medio chistoso a ver, dejen que vuelva a enfocar cámara malvada bueno es una figura muy básica era de los, es como el antecesor de los de ahora de 3 pasos pero de mejor, de mucho mejor calidad y es una reedición que sacó walmart de Beast Wars al igual que Cheetor, Integretón y otros más es el mismo molde del 96 solamente que con variaciones en el color sus articulaciones en el modo rata pues solamente son sus patitas y su cola que de hecho viene empaquetado así no sé si es grosero y bueno esto sería básicamente rata trampa es una figura muy simple pero a mi parecer muy divertida ahí se puede ver el color como café su colita café gris claro que no se parece a a la rata de show como se veía de chistosa pero bueno esto es lo que esta fue la primera figura obviamente reedición para transformarla es muy simple solamente hay que levantar literalmente la cola y bueno vamos a transformarla levantamos la cola y ya dejen el subo un poco a la toma para que lo puedan ver bueno después de subir la cola así solamente bajamos esta y ahí estaría ya casi transformado sacamos sus manitas de estos postes ahí se puede apreciar si no lo repito aquí ahí está las manitas entran ahí aunque sus manitas son súper pequeñitas y ya estaría transformado rata trampa eso sí no sé si sea un problema de la reedición que los ball joints están muy flojos o sea no se sostiene muy bien vean se cae por el peso de la de toda la rata creo que este es un problema de las reediciones porque igual tengo otras por ahí que los ball joints están súper flojos no sé por qué se deba y bueno así es sus articulaciones en modo robot son que puede levantar demasiado bien la pierna hacia atrás casi nada la rodilla tiene muchísima articulación y se puede ver que se la puede quebrar sus brazos puede hacerla tipo están en un ball joint sus hombros y sus codos ahí se puede ver aunque sí esta figura es demasiado pequeña y se puede ver en la comparación con mi mano porque no tengo otra figura a la mano más que este pequeño lego ahí se puede ver que es bastante pequeña y bueno qué más tiene esta figura tenía su pistola aquí viene viene ahí escondida y viene en dos partes la sacamos ahí está bueno dejen que enfoque la cámara que siempre hace sus travesuras ahí está viene en dos partes lo único que hay que hacer es unirla ahí se puede ver y listo así está su pistola ya armada está muy simple la verdad pero bueno vamos a ponérsela ok la pistola puede ir en cualquiera de las dos manos entra por medio de su mango o su poste y así estaría ya transformado rata trampa pueden ponerle las patas como quieran a mí me gusta ponérselas así ya bueno este sería su modo robot pueden ver su cara más detalladamente tiene un color este doplateado muy bonito aquí arriba sus ojos rojos la cabeza de la rata y sus piernas es una figura muy divertida ya la he transformado varias veces el problema son los ball joints y que no están yo no la llegué a ver tan seguido en walmart los demás biswords reediciones si los vi en walmart y este sin embargo no su posabilidad pues está decente para ser una figura ya de hace muchos años y de biswords si se puede posar el problema pues son esos ball joints flojitos ahí se puede ver y bueno vamos con las recomendaciones para compra recomendaciones para compra bueno vamos con las recomendaciones para compra como es una figura reciente es muy probable que la encuentres en su en su blister por lo tanto pues solamente sería eso pero ya si tú estás interesado en comprar la versión de 96 la primera que salió pues principalmente sería el arma ya que es muy difícil de conseguir y de hecho yo no he visto muchas veces la rata trampa original bueno la primera versión por eso es que compré la revisión porque es más fácil de conseguir eso sí no pagues algunos precios abusivos ya que la gran mayoría de figuras de revisión que salieron por parte de walmart pues fueron malbaratadas muy absurdamente tengo un cheetor que me costó 175 pesos menos de 10 dólares y pues muchos aprovecharon de eso y los revendieron a un precio que no lo valen realmente de hecho el precio de salida pues no considero que sea el correcto así que si tú la quieres adquirir pues solamente buscarla a un buen precio no pagues eso sobre precios así que ese sería mi único consejo si quieres comprar la versión antigua pues es una misión un poco más difícil pero ese no le pide nada a la original puedes ser feliz con este bueno eso sería todo por este video no olvides suscribirte dejar tu like para apoyar a ratatrampa y que tenga una casa y me despido pio y